La Bicicleta Hoy tu estrella pulsa en amplitud Reina al centro de un profundo azul Iluminando Para que sientas por qué Para que sientas no más Pulsa el timbre, el tiempo y el total Pulsa como Dios fundamental Irremediable Tu tarde noche sin fin Iluminando por ti No hay modelo No hay explicación Grita en el silencio del dolor Con ese pulso E irradia idéntica que tú Hoy tu estrella pulsa en amplitud Irremediable Para que sientas no más Paralizarte Isabel Isabel La Bicicleta 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 Gracias.